Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este martes 8 de agosto. Con el fin de trazar las líneas de trabajo y transmitir los objetivos marcados, los ediles Francisco Miguel Álvarez y Juan y Ortiz mantienen importantes reuniones con los integrantes de las delegaciones que dirigen para así aunar criterios. Los ediles del Partido Popular Francisco Miguel Álvarez y Juan y Ortiz Vargas, incorporados al equipo de gobierno, están tomando el pulso de forma inmediata a sus delegaciones para cumplir con los objetivos que se han marcado. Francisco Miguel Álvarez dirige las concejalías de relaciones institucionales con otras administraciones, medios de comunicación e innovación y administración electrónica. Y Juan y Ortiz Vargas tienen delegadas las áreas de sanidad, salud y pesca. En estos días están manteniendo importantes reuniones con los responsables de cada departamento para unar criterios y marcar la ruta de trabajo para obtener un rendimiento sobresaliente de cara a ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía. En este caso, ambos concejales departieron con los integrantes del área de informática y conocieron de primera mano el funcionamiento actual. Francisco Miguel Álvarez, una vez finalizado el encuentro, destacó la voluntad conjunta de seguir mejorando el servicio de cara a los vecinos, dado que una administración pública de progreso y de futuro tiene que contar con unas nuevas tecnologías acordes con los tiempos en los que estamos y esa será la meta principal.